Chiquita hermosa Pedacito de cielo Grande tesoro A quien amo y deseo El amor crece Entre más te conozco Quiero tenerte Por una eternidad Mujer, gracias por tu cariño Yo sé que no me lo merezco Te amo y quisiera decírtelo Aunque tú ya lo sabes Te lo quiero aclarar Mujer, que me llenas de dicha Por ti, yo daría hasta mi vida Mujer, gracias te doy mujer Soy tuyo en todos los sentidos Vivo para ti Vivo para ti Mujer, gracias por tu cariño Mujer, gracias por tu cariño Yo sé que no me lo merezco Te amo y quisiera decírtelo Te amo y quisiera decírtelo Mujer, gracias por tu cariño Vivo para ti Vivo para ti Vivo para ti Mujer, gracias por tu cariño Mujer, gracias por tu cariño Tu mais Te amo